Profesor, ¿cuál es la mejor frase para hacerme millonario? ¿La mejor frase para hacerte millonario? Siempre, claramente es la misma A ver Dame tu cartera ¡Noooo! ¿Qué está enseñando? Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Hoy vamos a estar viendo clips de Twitch Y vamos a ver qué les pasó a los streamers Durante todos estos frisecitos que no estuvimos viendo Así que ¡Comenzamos! ¡No! ¡No! Cambiemos la situación 3 y 3 ¡Hay más de Salva! ¡Obviamente no me va a pasar nada a mí! ¡Pobrecito! Hola, don Perú Aquí no ha pasado nada Sí Te estarás preguntando dónde está tu otra llama Bueno, no te preocupes Yo tampoco lo sé Pero si quieres te ayuda a buscarla Niños, no miréis No miréis No miréis, no miréis Tapad los ojos Tapad los ojos ¿Pueden salir por esta salida? ¿Qué? ¿No? ¡No! 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 ¿Pueden salir por esta salida? A ver Esa fui yo, ¿no? Sí Oigan, ¿ustedes sí pueden salir por esta salida? A ver Esa fui yo, ¿verdad? Ay, perdón Es que yo sabía que No, es que esta salida está curiosa ¿Qué pasó? ¡No! Es mi hijo, aquí atrás de mí Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, perdón Es que yo sabía que No, es que esta salida está curiosa Pobrecita, ve J, está oyendo de algo, we ¿Has visto el cosplay de Zelin? ¿Qué cosplay de Zelin? Zelin Creo que está ahora en directo A ver Está bonito ¿Cuál cosplay? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es el cosplay? ¡No! ¡No, Shoggy! No seas así, we ¡No! ¡Ay, qué ofu! A ver esto Soy Tío, lo que más me jode es que yo realmente Aquí ahora mismo Ahora mismo Está viendo también este lucido Exactamente El chiste Se hace solo Es muy good Miren esto De principios Le demora Seguirre por primera vez Y le pasa esto Que parece que Yuki sale de su casa Y todo le sale mal Mira qué alguitas Mira qué pedazo de algas Es que es súper revaloso ese lugar ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡La cámara! Uy, una persona en la playa Comiendo Ay, Dios Y también ¿Qué está comiendo? Ay, no Curva Dios, es que Yo no sé cómo lo hacen Yo no sé cómo lo hacen Son expertos Son expertos ¡Expertos, Bob! ¡Ey! ¡Eso era mí! ¡Ah! ¡Eso es muy bueno! No sé yo A ver Repite eso ¿Qué? No ¿Qué repetir qué? ¿Qué? No entiendo ¿Qué? A ver, es raro, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Eso es una locura! ¿Qué locura le hizo esto? ¿Qué coño? Cortado de rollo, locura histórica ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Se quemó? ¡Ahí mismo! ¡Qué locura! Un cable de estos eléctricos se quemó ¡Dios santo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos? ¿Fuerza? ¿Quién es eso? ¡Fuerza! ¡Tremendo clip de forzado! ¡Qué loco! Dice clip forzado ¿Qué está pasando? ¡No me lo creo esto, tío! ¡Es una locura muy buen gusto, Kevin! ¡Cállate! ¡Qué le ha faltado eso! ¡Cállate un segundo, por favor, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero ese qué huevo es ese? ¿Siete noches con Freddy? ¿Pero qué parte es esa? ¡Ah! 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 ¡Wey! ¡Wey! ¡Me sangran mis oídos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja ja ja! ¡Repro! ¡Wow! ¿Otro? ¿Va a caer otro? ¡Ah! ¡Va a buscar otro! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Viene otro! ¡Viene otro! El arbusto seguro, ¿verdad? ¡No! ¡Lo ha movido! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Sí! 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 ¡El medallón de... ¡No! ¡Oh! ¡Aksi! ¡Ya! ¡Ja ja ja! ¡Jи! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Dios mío.... ¡Ja ja ja! ¡Qué buen clime! Si se está parejo Al enfrentamiento A ver qué cosa Más goles Messi Más goles de oro Messi Mejor cabeceo Bueno, va a Messi A ver, Messi cabecea bien Messi cabecea bien Pero no es su fuerte O sea, evidentemente Por la altura Pero tiene un gol De casi fe en el Champions ¿Eh? ¿Me sirve? Messi Movimiento Messi es crack a mí igual, ¿eh? Control de bolas Messi, amigo, Messi ¿Qué? Uno versus seis Y Messi ha hecho goles, boludo Contra el Getafe ¿Cuánto se pasó? ¿Cómo ocho jugadores? ¿O siete? Ya al final Que nada Increíble ¡Vancas cómics! Se pasan Gente que le andan pasando Eso, pobrecita ¿Eh? El señor Le gustó el outfit, ¿no? ¡Ay, a la p***! Señor, está bien ¿Qué pasó? ¿No había visto el tren o qué? Chinita, ya lo sabéis, gente No, no, vamos a una de zancadas, ¿ok? Pero no ibas a hacer cintadillas ¿Qué? ¡Fumba! ¡Ay, no! Chinita, ya lo sabéis, gente No, no, vamos a una de zancadas, ¿ok? Pero no ibas a hacer cintadillas Me gusta, tío Eres tonta Ostras, que encima lo he roto, ¿sabes? Dios mía Madre mía, la que ha liado la Andrea Eres gilipollas Tía, que yo no he hecho ¡Ajajaja! ¡Wooow! ¡Qué goooooool! ¡Wooow! Me da muchísima paja hacerlo Pero lo voy a hacer Porque si yo lo hago Me dicen Hacelo al pibe que te onó bits Bueno Qué paja 30 Uruguay 34 Italia 38 Italia 50 Uruguay 54 Alemania 58 Brasil 62 Brasil 76 Inglaterra 70 Brasil 74 Alemania 78 Argentina 82 Italia 86 Argentina 90 Alemania 94 Brasil 98 Francia 2002 Brasil 2006 Italia 2010 España 2014 Alemania 2018 Francia 2002 Argentina Es el Facebook del fútbol ¡Cuidado la pañonita! ¡Cuidado! ¡A la madre! ¡Pero hoy ahora no te pongas ¡Está basado! Sí ¡Eh! ¡Eh! ¡El robó! ¡El robó! ¡Ahí lo hubo! ¡Ay ¡A quién le pasa! ¡Hay una que está poseída! ¡Mi cintura! ¡Mi cintura! ¡Está loca! ¡Me duele la cabeza! ¡Ay! ¡Me duele cintura! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡No te apoye! ¡Uy! ¡Tememos que jugar a este juego, eh! Ay, qué difícil Ay, me acabo de romper la mano Bueno, me pasó Sí me pasó Sí me pasó Chicos, me acabo de dar la mano a la mesa Pobrecita No te confíes, Juan Pablo Sí, sí, sí Gente, quiero jugar a eso Y ser el cazador y ustedes los Los terneritos Tengo demasiada cordura No serás vos, ¿no? No Por Dios Y se iba corriendo naturalmente Y bueno, chicos, esto es todo por hoy Si les gustó los clips igual que yo No olviden compartir, suscribirse Y darle like Nos vemos en un próximo video ¡Chau!